Música Música Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo le bebe del guaguaco Música Música Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo le bebe del guaguaco Moreno, 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 Moreno La ruta me llama Moreno Bueno yo nací como orangito, son bien manquitos pero me sacaron ese de guaguaco Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo le bebe del guaguaco Moreno soy, Moreno soy, Moreno soy, Moreno soy Y orgulloso siempre voy Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo le bebe del guaguaco Moreno, 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 Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo le bebe del guaguaco Moreno, 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 Moreno que nunca se rinde Aunque me corten con la rumba y el sabor yo le bebe del guaguaco Yo nací bien perfilado, ya no sé que nací yo Pero me caí de la cuna boca abajo y la nariz se me aplastó Porque yo soy porque nací de la rumba Y el sabor yo me debo al hueco Muy bien Moreno Y entonces Espíritu Y los neguitos, aunque blanco Y la nariz Renunció Ana Perjillo Eso es para que tú me vas a hacer, eso es bien de boca Vamos con eso, por fin Síguelo compadre Vamos con eso, por fin Vamos con eso, por fin Vamos con eso, por fin Oye, es la presencia en su patio Vamos con eso, por fin Oye, es la presencia en su patio 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 Oye, es la presencia en su patio